Maldigo el tiempo Maldigo el tiempo Y esto que por ti yo siento No sabes como me arrepiento Maldigo el momento Que te conocí Maldigo el tiempo Que ahora se pasa tan lento Te di mi amor al cien por ciento Y todo lo perdí por ti Maldigo el tiempo Que con sus manos da tormento Todas tus fotos y recuerdos Del tiempo que te tuve aquí Maldigo el viento Que tu perfume trae por dentro Tus mil mentiras y tus cuentos Y también te maldigo a ti Y no me entiendo Porque hay a veces que yo siento Que aún te sigo queriendo Y maldigo el día en que te perdí Maldigo el tiempo Que con sus manos da tormento Todas tus fotos y recuerdos Del tiempo que te tuve aquí Maldigo el tiempo Maldigo el viento Que tu perfume trae por dentro Maldigo el tiempo Maldigo el tiempo Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.